TACSI Ahora estamos por subir al taxi ¿Qué opinas del taxi? De pie chaco Mira si corre los pica piedras Mira te vas a estar esperando que saquen las fotos y vos estas grabando Y vas a con la capturita Bueno chicos Una de mis páginas de Youtube De Youtube? Acá en París Estamos yendo al pesaje El pesaje oficial de la One Champions Ya llegamos al nodo tecnológico La Pantera que debutara en MMA La Pantera que debutara en MMA La burra La burra Muy zarpa o bache La belleza el rey Enfocate bien la puta que te pario Y tratando para la pelea Acá Recuperando un par de kilitos Muy bello paisaje la verdad Muy bello De Texas Llegamos hace una semana y como bueno Lo tradicional de la pizza Estamos grabando una pizza Con una churrona 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 Así no va acá ¿Estas grabando el perro? Bueno acá estamos en Tokyo Esperando el aguañago chingo Vamos a parar si chico Espera Dijo que aguardes un segundo Acá estamos en el trencito aguañago chingo amigo Unigerativo Carre holy Unigerativo енной Unigerado Unigerador Unigerador No Unigerador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!